8 de la mañana con 15 minutos antes del corte le decíamos tenemos a los estudiantes de la escuela única que presentaron un cortometraje que fue el primer lugar. Gracias por estar con nosotros muchachos, felicidades primeramente por este primer lugar. Muy orgullosos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, este cortometraje ha sido titulado Haz corto con la corrupción. ¿Alguien me puede decir de qué se trata Haz corto con la corrupción? Haz corto con la corrupción es el buenos días, primero que nada, muchas gracias Marlon García por el espacio. Haz corto con la corrupción es el nombre del concurso. El cortometraje se llama Rewind y bueno, básicamente seguimos la línea que nos traza la Universidad de Monterrey a quien agradecemos la oportunidad y obviamente el realizar el concurso del espacio a las organizaciones civiles, a Acción Cívica Interuniversitaria y a líderes ciudadanos. Y bueno, la base del cortometraje o la base del concurso era realizar un cortometraje de ficción en donde pudiéramos dar un discurso en contra de la corrupción más que nada, ¿no? Entonces esa es la línea, esa es la base. Bueno, se cuenta con nosotros Marlon García, Cristian González, Mike Ramones, Claudia Pérez, también Roberto Cáceres y Jessica Ventura. Ellos, todos ellos participaron en este cortometraje Rewind y sin duda importantísima la información que trae. ¿Cuál es el mensaje de este cortometraje? Bueno, de hecho todos los cortometrajes el mismo mensaje era combatir la corrupción. Es algo muy interesante en donde podemos ver cómo lo que tú haces, ya sea a favor o en contra de la corrupción, tiene una repercusión y a final de cuentas pues todo es una vuelta, ¿no? Cuando haces algo positivo o negativo, aquí hablamos de la corrupción, pero en general cuando haces algo positivo o negativo a veces ni nos imaginamos la relevancia que va a tener o a quién le va a pegar, ¿no? Es algo muy interesante esto que vamos a ver ahorita. Son cerca de ocho minutos que dura el cortometraje. ¿Cuánto se tardaron en hacerlo y cuánto les costó? Pues mira, yo como productor de la obra, la verdad, pues mira, somos estudiantes y yo le agradezco mucho a la universidad porque nos ha enseñado sobre esa práctica sacar resultados, ¿no? Con bajo presupuesto, a lo mejor con alto presupuesto también sabes que puedes hacer mejores cosas, pero pues utilizamos el equipo de la universidad, creo que en ese aspecto no nos costó nada, nos costó mucho trabajo en idea, fueron alrededor de unas tres semanas estar una semana prácticamente de pura idea y las otras dos ponernos en práctica, ¿no? ¿Todos son artistas? ¿Todos salen o no? Este, pues prácticamente somos parte de la producción. A excepción de... De Roberto Cáceres, que es el actor principal ahí en nuestro cortometraje. Perfecto. Bueno, si les parece, sin más preámbulo, vamos a pasar este cortometraje Rewind para todas las personas que nos están viendo en este domingo para que vean de qué se trata y ahorita regresamos. Muy buenos días a toda la gente bonita que nos está escuchando esta mañana, comenzando con excelente música y una excelente actitud. Los invito a alcanzar las metas planteadas. Acuérdense que muchas veces el fin justifica los medios. Así que, venga ciudad, vamos a echarle ganas. Buenos días caballero. ¿Por qué tan rápido? Voy al 30 oficial. Deme su licencia y su tarjeta de circulación. Deme la mano oficial. Se me hace tarde para el trabajo. Que no se vuelva a repetir. Ande bien, vaya con cuidado. Ey, no, espérate, no me la cortes, carnal. No, pues ¿cómo quieres que la haga? Yo no me recibo una desde arriba. Pues una de 200 y te prometo ponerme al corriente esta semana. Bueno, está bueno, pero nomás que no pase esta semana porque luego me friegan a mí. Ya verás que no. Buenas tardes. Disculpe, venía por este medicamento. Este no lo tenemos. Y no lo podría checar bien, es que en serio sí lo necesito. Ya le dije que no lo tenemos. Ya le dije que no lo tenemos. No le dije que no lo tenemos. O sea, le dije que no lo tengo. Buenos días, buenos días, licenciado, ya metió mi papelería para mi ascenso, muy buenos días a toda la banda citadina que nos está escuchando esta bella mañana, bueno pues para comentarles que hoy por la mañana regañé a mi hijo de 5 años, por no estar listo para llevarlo a la escuela y cuando entré a la cocina que creen buscándolo me lo encontré lavando el plato donde había desayunado es increíble como a veces hacemos lo fácil en lugar de lo correcto aprendí una lección y se las comparto banda a darle a darle gente buenos días caballero porque tan rápido voy a 30 oficial deme su licencia y su tarjeta de circulación pues le voy a tener que poner una infracción como es zona escolar son 800 pesos ok ¿cómo le hacemos? pues haga lo que tenga que hacer oficero como quiera que no vuelva a pasar que tenga buen día hey no espérate no me la cortes carna no pues como quieres que la haga yo no me resuelvo una de arriba bueno y si voy a apagarlo ahorita ah si voy a apagarlo ahorita te la reconectan de volada ok déjame voy, gracias buenas tardes disculpe le he puesto el medicamento este no lo tenemos otra vez ¿no se lo tienen señora? ya sé pero no nos surten yo te puedo poner la queja segundo piso a la izquierda gracias que le vaya bien buenos días muy bien licenciado metió mi papelería para mi ascenso me dijeron que no terminó la prepa termine la prepa Carmelita a ver que sí licenciado a ver que con permiso señor, ¿la voy al coche? no hijo, gracias señor, se le cayó su cartera vamos a ver que sí licenciado traigo mi música para mi gente para que soñe otro bebé libre de fregote para que se apague el marco de mí cuando el corazón olvidas no te hace mal dale más sabor al corazón con el viejo sangre que sube se sienta la emoción pum 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 no le es más ritmo en la vida amor esa es mi abuela todo es una ilusión pum 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 vamos un aplauso para todos ellos muchas felicidades por este cortometraje alguien que pueda platicar de quién fue la idea la idea prácticamente fue de todos todos fuimos acomodando la historia salió por parte de un maestro que nos había dado una historia sobre un billete de 20 pesos también entonces ahí le fuimos planteando todo esto ya después Marlon se encargó de hacer el guión que la verdad quedó muy bien al final porque al principio tenemos nuestras dudas de cómo íbamos a hacer que el billete recorriera todo y cómo íbamos a cerrar con un mensaje que no fuera negativo sino que fuera positivo y se creó esto de que un niño que está lavando un coche una persona que necesita el dinero sea la única honesta que regresa el dinero le regresa la cartera en la mano y ahí es donde todo empiezas a pensar ¿por qué yo tengo que entregar algo que es mío para recibir un beneficio propio y alguien que lo necesita lo regresa? entonces de ahí salió la idea y resultó muy bien que hasta ganamos perfecto Claudia nos pudieras mencionar ¿qué es lo que les deja a ustedes el haber hecho este cortometraje primero como grupo como estudiantes y posiblemente el mensaje que ustedes mismos están dando? claro pues bueno yo creo que principalmente nos ha abierto las puertas ahorita a empezar a trabajar en proyectos nuevos ya vamos a empezar a partir de la próxima semana con proyectos que que los cuales no nos esperábamos que de repente nos llegaron propuestas oye nos puedes ayudar con este video navideño bla 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 entonces yo creo que eso es lo lo principal ¿no? seguir trabajando y seguir aprendiendo porque esto para nosotros es el principio básicamente tenemos tenemos muy poquita experiencia solamente en proyectos y esperemos llevarlo a cabo ¿no? cada vez más grande pues les agradezco a cada uno de ustedes el haber estado con nosotros en esta mañana y para todas las personas que vieron este cortometraje que ojalá que el mensaje haya quedado bien en el fondo del corazón y esto se lo estemos mostrando a nuestros hijos para que estemos en un mejor país que esa es la idea ¿no? claro gracias a todos muchachos que tengan un excelente mañana vamos a ir a la pausa regresaremos con más aquí a las noticias